Sí, lógico, bueno, sirve para descansar, para ver las cosas que se hicieron bien, las que no se hicieron tan bien, y bueno, para empezar con mucha energía este nuevo torneo. No, siempre se les da un plan para que se mantengan, para que no suban mucho de peso, para que descansen también, porque al cuerpo también le hace bien descansar un tiempo prudencial, entonces, para todo ese tipo de cosas. No, siempre esperamos mejorar, siempre el objetivo es ir en una curva ascendente, que creo que el equipo lo ha demostrado en el juego, en los resultados también, y bueno, siempre aspiramos a seguir mejorando. No, siempre hay detalles para mejorar, bueno, nos faltó cerrar bien los partidos, nos faltó quizá ese oficio para que no nos hicieran goles en los últimos minutos, pero creo que se hicieron un montón de cosas bien, que las tenemos que seguir potenciando, y creo que hicimos un muy buen torneo, más allá de que no se logró el objetivo final, que es el que queremos todos, que siempre es ser campeón. No, yo hablaba paulatinamente, eso lo decía, que cualquier técnico necesita tiempo, y bueno, siempre que uno va acumulando tiempo, este es el segundo, porque el primero no lo puedes contar porque solo llega en la liguilla, este sería mi segundo torneo, entonces hay que contar bien, porque a veces cuentan mal. Claro, seguro, hemos ido siempre en lo que te acabo de decir, en la curva ascendente, desde que tomamos el equipo, bueno, lo he dicho infinidad de veces, el torneo anterior al que llevamos, en este caso Olimpia, nos sacó 19 puntos, este quedamos arriba segundo y estuvimos peleando hasta el final. Nos faltó, te vuelvo a repetir, oficio para mantener el resultado cuando ya teníamos el partido manejado.